Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars y siempre hablando de ventas, pero en este caso es un tema muy interesante, Artificial Intelligence, o Inteligencia Artificial, como le decimos en castellano. Este es un tema muy loco, ¿ok? Este es un tema re, re loco, re loco, re loco. Yo recuerdo un poco por la edad cuando Bill Gates lanzó Windows 95. Recuerdo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy lo recuerdo. Estaba en Sudamérica, yo viajaba mucho a Estados Unidos, y sabía un poco lo que no era ningún capo en computadoras, pero entendía un poquito, ¿ok? Entonces, software mejor dicho, en este caso sería un software, ¿no es cierto? Y ese software revolucionó, ¿ok? Revolucionó el intercambio comunicacional en temas de la computadora y sobre todo el advenimiento del Internet, que había acontecido hacía dos, tres años. Yo la primera vez que vi un email fue el año 93, y ni le presté atención. Y la primera vez que me conecté realmente en Internet fue el año 96, porque un amigo tenía Internet. Y no le presté mucha atención, tampoco, no le di mucha bola. Pero el tema de la inteligencia artificial es una locura lo que está pasando. Es una locura. Es una locura que ya estamos siendo controlados de una manera sistemática. Hoy en día ya McDonald's está probando un software que ya cuando tu automóvil se aproxima, ¿ok? Al restaurante, a McDonald's, de tu comunidad, de tu comuna, de tu barrio, de lo que sea, ya identifican la chapa de tu automóvil, la placa, y ya más o menos tienen un entendimiento y saben lo que tú vas a pedir, porque la inteligencia artificial fundamentalmente se maneja por los hábitos, ¿ok? La inteligencia artificial de alguna manera desglosa, ¿ok? ¿Cuál es tu comportamiento? Lo digo porque soy psicólogo, entiendo bastante de esto. He estudiado todas las teorías psicoanalíticas, psicológicas, gestálticas, sistémicas, conductistas. Entonces, locura y media, locura y media, ¿ok? Entonces, van estudiando cuál es tu comportamiento, ¿no? Y cómo reaccionas ante determinados acontecimientos, eventos, que se te van presentando de manera pausada, ¿ok? Y sobre todo, ¿cuál es tu reacción frente a un desenlace? De modo que estos software están estudiando, ¿ok? Cuando te vas aproximando al restaurante y ya más o menos tienen una idea, una idea básica de qué cosa es lo que tú vas a pedir, ¿ok? Entonces, ya van preparando más o menos tu pedido o lo tienen de una manera logísticamente y operacionalmente ya organizada, ¿ok? Entonces, toda esta locura lo que hace es facilitar, facilitar el delivery, ¿ok? Claro, ese es un delivery transaccional que se da en el acto de la compra, ¿ok? O puede ser por el drive-thru o puede ser internamente por el restaurante, pero ya saben más o menos qué cosa es lo que va a acontecer. En un radio de 0 a 10 ya tienen una idea de un 7.58 de qué cosa es lo que tú vas a pedir, ¿ok? Esta también la eventualidad de que te presentes con familia, con más gente, no importa. Ya tienen más o menos una idea de lo que tú vas a pedir personalmente, ¿ok? Y ni hablar lo que está aconteciendo con Google, ¿ok? Este, que conoce la historia de nuestras vidas de punta a punta y la historia de nuestras familias. Ya sabe perfectamente a qué nos dedicamos, qué hacemos y cuáles son nuestras más grandes locuras, perversiones o sueños o retos, ¿ok? Google lo sabe todo. Google sabe perfectamente qué es lo que está pasando en tu vida. Pero claro, existen leyes, ¿ok? Que no le permiten revelar esas barbaridades, ¿ok? Este, ya Elon Musk está desarrollando un software que le permite anticipar tus pensamientos y qué cosa es lo que está pasando por tu cerebrito, ¿ok? Porque todos tenemos un cerebrito, ¿ok? Y algunos tenemos el cerebrito un poquito más agitado que otros, ¿ok? De modo que, este software que está desarrollando Elon Musk, seguramente en Silicon Valley, va a terminar siendo una bomba. Porque si yo tengo ese software y te estoy observando a ti, y yo sé lo que tú estás pensando, imagínense las barbaridades que puedo eventualmente observar, ¿no? O anticipar. Es decir, el tema de Artificial Intelligence es muy interesante, pero es muy interesante para los que lo están investigando, para los que están desarrollando todo este proceso de análisis y de reconocimiento de cuáles son las pautas y de cómo ir resolviendo problemas. Porque finalmente de lo que se trata es de resolver problemas, ¿ok? Ahora bien, problemas tanto físicos como emocionales. Finalmente, yo no veo muy lejos el momento en el que ya uno va a consultar a un psicólogo de manera robótica. No lo veo muy lejos porque ya todas las respuestas están siendo, de alguna manera, almacenadas logísticamente, ¿ok? De modo que ya para un input siempre hay un output, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es lo que a mí me da muchísima pena, ¿ok? Este, yo tengo la vida hecha. Yo soy una persona que ya pasó los 50 años, early 50s. Yo tengo la vida hecha. Ya tengo los logros que busqué, que soñé. Este, siendo jovencito, estudié la carrera que quería estudiar, estudié el posgrado que quería estudiar. Bueno, he hecho una carrera en ventas interesante. Me va bien. Pienso trabajar unos 15 años más, si Dios me da vida y salud. Pero creo, creo que el Artificial Intelligence, la inteligencia artificial, va a destruir la vida de muchos, ¿ok? Va a quitar muchos empleos, muchísimos empleos. Lo que ahora nos parece interesante, lo que ahora decimos, ¡guau, qué loco! Mañana va a destruir muchas familias, va a hacer que mucha gente que está comenzando una vida, pierda sus casas, pierda sus automóviles, producto de perder sus trabajos, no pueda pagar accidentes, no puedan cubrir el seguro médico, cosas por el estilo, por no tener trabajo. Porque la inteligencia artificial finalmente se va a comer todo, ¿ok? Cuando el 2005-2006 empezaron a aparecer los primeros smartphones, ¿ok? Ya con todo el paquete completo, me refiero, con todo el software completo. No los que primero aparecieron, que tenían para tomar fotografías. No, no, yo no me refiero a ese. Yo me refiero ya a los que ya tenían una potencia interesante, como los Blackberries. Nunca tuve uno, pero los vi y los conocía, ¿ok? Tenía muchas amistades que tenían unos. ¡Ay, la puta madre! Por favor, que lo tengan agarrado a ese perro. A mí no me gustan los animales, yo no soy pet-friendly, ¿ok? Si tú eres pet-friendly, tema tuyo, loco, cada uno con lo suyo. Entonces, mierda. Entonces, yo pienso que esto va a liquidar a muchas familias, ¿ok? A muchas familias. La inteligencia artificial ha venido a comérselo todo. Y estamos en el 2019, late 2019. Yo pienso que esto para el 2030 va a haber aterrizado con mucha fuerza, ¿ok? Todavía lo vemos como una hipótesis, que finalmente deviene una teoría interesante. Ya estamos viendo los primeros resultados. Yo pienso que para el 2030 vamos a estar completamente fritos, ¿ok? Yo pienso que ya somos 7.65, 7.7 billones de habitantes. Ya seremos 8 billones para el 2030. Yo pienso que de la fuerza laboral, de la fuerza laboral, fuerza laboral, el 25 o 30% ya no va a poder trabajar. Porque ya va a haber un robot o simplemente un software que te defina y que te decida y que te resuelva un problema, ¿ok? Ya hay restaurantes en la China, que son por supuesto restaurantes pilotos, donde se ha invertido una millonada de dólares. Ya están caminando solos. Están caminando solos. Tú puedes ir como turista e ingresar a uno de estos restaurantes y ya te atienden robots y cosas por el estilo. Ya es una locura. Entonces, ¿dónde queda Josefina? ¿Dónde queda Cristian? ¿Dónde queda Juan Carlos? ¿Dónde queda Catalina? ¿Dónde queda Asunción? ¿Dónde queda Pepe Lucho? ¿No? El famoso Pepe Lucho. ¿Dónde queda? Ya no va a haber trabajo para ti, loco, así de simple. Ya si una máquina lo puede resolver, listo, te jodiste. Te quedaste sin trabajo. ¡Me jodí yo! Y esa es la parte dolorosa del inteligencia artificial. La gente la celebra. La gente piensa que es muy Kun todo lo que está haciendo Elon Musk. Espérate que no puedas pagar tus bills. Espérate que no puedas pagar la electricidad. Espérate que te tengan que desalojar de la casa. Espérate que te haga una reposición del automóvil. Y ahí hablamos. Cuando acontece la parte trágica, es cuando recién nos damos cuenta, mierda, de eso se trataba. Yo soy Miguel. Siempre para mí, Oscar. Estoy de South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Chao, chao.